Veamos ahora lo que pasa en el Cauca, guerrilleros del ELN instalaron varios cilindros, al parecer con explosivos, uno de los cilindros fue hallado en la vía principal que comunica a Popayán con el tambo, otros artefactos como ese que están viendo han sido ubicados en vías de la zona rural del mismo municipio. La instalación de los cilindros generó pánico entre la población, mantiene bloqueado el tránsito por esa zona del país.